Espera no te marches todavía Déjame eternizar este momento para mí Quisiera morirme en este instante Cerrar los ojos y no verte partir No hay palabras para decirte lo que siento Por más que quieras ya todo será en vano Tú ya tienes elegido tu camino Y en cambio yo a la suerte de mi destino No sé si lloraré o iré detrás de ti O te olvidaré o moriré por ti No sé si lloraré o iré detrás de ti O te olvidaré o moriré por ti Espera no te marches todavía Déjame eternizar este momento para mí Quisiera morirme en este instante Cerrar los ojos y no verte partir No hay palabras para decirte lo que siento Por más que quieras ya todo será en vano Tú ya tienes elegido tu camino En cambio yo a la suerte de mi destino No sé si lloraré o iré detrás de ti O te olvidaré o moriré por ti No sé si lloraré o iré detrás de ti O te olvidaré o moriré por ti Aunque hayas elegido tu camino Yo te seguiré amando ¿Cómo? No sé si lloraré o iré detrás de ti O te olvidaré o moriré por ti No sé si lloraré o iré detrás de ti O te olvidaré o moriré por ti No sé si lloraré o moriré por ti